Integrantes de pueblos originarios piden diálogo con la Secretaría de Educación Jalisco para buscar alternativas de estudio y los menores no pierdan el ciclo escolar. Argumentan que en muchas de las viviendas no se cuenta con acceso a internet, una computadora o un teléfono inteligente, como detalla la representante de la comunidad indígena Otomí, Juana Facundo Rodríguez. Nos mandan tareas, los que están a nuestro alcance sí los elaboran, pero por ejemplo hay impresiones, hay investigación en internet, hay trabajos que tienen que elaborar algún experimento, no tenemos el recurso, no contamos con los materiales necesarios, entonces ahí se quedan varados los niños. Juana Facundo explicó que si para los indígenas urbanos es complicado poder cumplir con el modelo virtual de la educación, para los que siguen viviendo en los pueblos originarios es aún más complejo, puesto que en muchas comunidades ni siquiera se tiene acceso a señales satelitales que garanticen una llamada telefónica, mucho menos el acceso a internet. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Celia Niño.